Selector de Castilla es una empresa que se crea en el año 89, somos tres hermanos que como mi deje de lata nacimos en Francia y volvimos a Villa Martín de Campos, Villa Martín de Campos es el pueblo de mi padre y volvimos con la técnica y la cría de engorde del pato para obtención de hígado graso. El producto estrella no deja de ser el hígado, el hígado graso de pato, el foie gras de Selector de Castilla el mayor logro que hemos tenido con el hígado nuestro ha sido ponerlo en la mesa de la cena de gala de premios Nobel en Suecia y otro producto estrella, quizás el que más nos ha dado a conocer y el que más me gusta a mí personalmente ha sido una mezcla del hígado graso de pato con el hígado de cordero lechazo churro. El viajar con el paraguas de tierra de sabor es una garantía primero de llegar a mercados donde no llegaríamos solo y no deja de ser una marca de calidad, con lo cual todas las ventajas.